Saludos, en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de estática referente al tema de sistemas de fuerzas tridimensionales, más específicamente lo que sería el equilibrio de la partícula en tres dimensiones. Entonces, podemos observar el encabezado del problema, el cual nos dice, determina la tensión desarrollada en los tres cables para sostener el semáforo. Este tiene una masa de 20 kilogramos, nos están dando la masa del semáforo, como podemos observar. Considere que H, la altura es de 3.5 metros, esta H que observamos por acá, por este lado. Entonces, sabiendo que esto es 3.5 metros, vamos a resolver este problema y conociendo también que la masa es de 20 kilogramos. Primeramente, calculamos el peso, el peso ya conocemos nosotros que es la masa por la gravedad, serían los 20 kilogramos por 9.81 newton por kilogramos, kilogramos con kilogramos se simplifica y tendríamos por acá 196.20 newton. Si ustedes calculan eso, van a obtener este resultado que tenemos por acá. Esto es el peso del semáforo. Luego, vamos a calcular lo que serían los vectores unitarios, conociendo, como les decía, que este H es 3.5 metros. Vamos a escribirlo por acá. 3.5 metros. Ok. Primeramente, vamos a calcular lo que sería el vector unitario del cable AB. Entonces, esta sería la posición vectorial dividida entre la magnitud del vector. Entonces, vamos a observar por acá que tenemos los ejes coordenados X, Y y Z, como podemos observar. Primeramente, vamos a calcular lo que sería la distancia en X para el cable AB. Entonces, en X ya nosotros sabemos que es este eje que vemos por acá. Y si nosotros observamos desde el punto A hasta el punto B, vamos a tener una distancia X que podemos observar por acá de 3 metros. Esa distancia que vemos ahí. Entonces, vamos a tener 3 positivos como podemos observar por acá. Luego, vamos a tener lo que sería en Y. Siempre tomando en cuenta los puntos AB. Entonces, si voy del punto A al punto B, podemos observar que tenemos acá una diferencia de 4 metros en Y. ¿Qué es lo que podemos observar por este lado? 4 metros. Eso que tenemos acá. Ya que vamos de A a B. Entonces, tenemos ahí 4 metros. Por lo tanto, este 4 va a ser positivo. El Y me indica que es en el eje X, el J en el eje Y, y K me indica el eje Z. Entonces, para el eje Z, voy de A a B. Al punto B tengo 4 metros y al punto A tengo 3 metros y medio. Por lo tanto, la distancia es la variación que existe entre los 4 y los 3.5. Vamos a tener 0.5. Esto definido en K, o sea, en el eje Z. Entonces, tenemos X3, Y4 y Z 0.5. Esto dividido entre la magnitud del vector. La magnitud del vector va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos a colocar 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 0.5 al cuadrado. Entonces, vamos a tener el vector unitario definido como esta posición vectorial 3Y más 4J más 0.5K dividido entre la raíz cuadrada de 25.25. Si ustedes hacen 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y 0.5 al cuadrado, van a obtener 25.25 raíz de eso, ¿no? Va a quedar siempre dentro del radical. Y ya tenemos entonces calculado lo que sería el vector unitario, en este caso para el cable A a B. Lo mismo hacemos para el cable AC. Vamos a cambiar el color por acá, para que definamos cuál va a ser ese vector unitario AC. Siempre como voy de A a C, podemos observar acá que en X tenemos una distancia de 6 metros. Es lo que vemos por acá. Ya que esto, recordemos que va de A a C. Entonces, tenemos 6 y si nos fijamos, va medido en sentido contrario al eje X. Por lo tanto, aquí vamos a tener negativo 6. Definido en este caso en Y, o sea, en X. Luego, para Y vamos a tener, nos podemos fijar acá. En este caso de A a C tenemos 3 metros. Esto que vemos por acá. Entonces, esos 3 metros, podemos observar que va en sentido contrario al eje Y. Por lo tanto, vamos a tener acá negativo 3. Esto en J, ¿no? Que sería el eje Y. Y luego vamos a tener Z. Si nos fijamos, el punto C está a 6 metros y el punto A está a 3 metros y medio. Por lo tanto, la distancia va a ser la diferencia de esos, de 6 menos 3.5. Y vamos a tener acá 2.5. Es positivo porque va hacia arriba. Entonces, vamos a tener acá más 2.5 en K. Refiriendo que estamos tomando la posición en sentido de la Z. Luego esto, dividido entre la magnitud, que sería, este menos 6 lo elevamos al cuadrado, el menos 3 al cuadrado y el 2.5 también al cuadrado. Si ustedes hacen menos 6 al cuadrado, ya saben que esto va a salir positivo, 36. Menos 3 al cuadrado va a salir positivo, en este caso 9. Entonces, sumamos 36 más 9 más 2.5 al cuadrado y vamos a obtener acá un resultado de 51.25. Esto en radical. Ya que recordemos que aquí vamos a traer la raíz cuadrada. Como no tenemos raíz cuadrada exacta, pues lo dejamos indicado. Lo mismo hacemos ahora para el cable AD. Para el cable AD vamos a tener lo siguiente. Podemos fijarnos por acá. Vamos de A a D, o sea, hacia acá. En X tenemos 4 metros. Como podemos observar acá. Positivo, ya que sigue la misma dirección del eje X. Pues aquí tenemos 4I, o sea, 4 en X. Luego, para Y vamos a tener en este caso 3 metros. Si nos fijamos, como vamos de AD, pues está siendo medido en sentido contrario al eje Y. Entonces acá es negativo 3 en J. Y luego para Z, si nos fijamos, este punto D está a 4 metros. Y el punto A está a 3.5 metros. Entonces la distancia sería la diferencia de estos dos. 4 menos 3.5. Vamos a tener 0.5 en cada. Esto dividido entre la magnitud de ese vector. O sea, tendríamos la raíz cuadrada de este 4 le damos al cuadrado. Más este menos 3 le damos al cuadrado. Más el 0.5 al cuadrado. Si hacemos esta operación, vamos a tener 25.25 raíz cuadrada de esto, porque tenemos que creer su raíz cuadrada. Como no es exacta, pues igual lo dejamos indicado. Una vez que tenemos ya lo que serían los vectores unitarios, pues podemos proceder a hacer equilibrio estático, ya que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Vamos a sumar lo que tenemos en X. O sea, vamos a sumar 3 que pertenece a X, porque tenemos 3 Y. Entonces sería 3 sobre la raíz cuadrada de 25.25. Luego tenemos este, que también tiene Y. Eso es en X. Sería negativo 6 entre la raíz cuadrada de 51.25. Y luego vamos a tener 4 sobre la raíz cuadrada de 25.25. Esto es multiplicado por la fuerza correspondiente a cada uno de los cables. O sea, como este vector es el vector unitario AB, va a ser multiplicado por la fuerza AB. Este de igual forma AC, multiplicado por la fuerza AC. Y este AD, multiplicado por la fuerza AD. Y aquí tenemos descompuesta ya la fuerza de manera vectorial, ¿no? De forma vectorial. Aquí ya hicimos el equilibrio estático para la sumatoria de fuerzas en X. De igual forma hacemos la sumatoria de la fuerza en Y. Como podemos observar acá, vamos a sumar lo que tiene J. Sería 4, dividido entre la raíz cuadrada de 25.25. Correspondiente al vector unitario AB. Entonces vamos a tener acá la fuerza AB. Luego vamos a tener negativo 3 sobre la raíz cuadrada de 51.25. Esto por la fuerza AC. Luego tenemos menos 3 también, esto en J. dividido entre la raíz cuadrada de 25.25 por la fuerza AD. Y esto igual a 0. De igual forma hacemos en Z. Decimos entonces, sumatoria de la fuerza en Z igual a 0. Para Z, en AB tenemos 0.5 entre la raíz cuadrada de 25.25. ¿Cómo podemos observar por acá también? Acá está 0.5 entre la raíz cuadrada de 25.25 por la fuerza AB. Luego vamos a tener para AC, tenemos por acá 2.5 sobre la raíz cuadrada de 51.25. ¿Cómo podemos observar por acá? 2.5 sobre la raíz cuadrada de 51.25 fuerza AC. Y por último tenemos para la fuerza AD, tenemos por acá en este caso, 0.5 entre la raíz cuadrada de 25.25 fuerza AD. Recordemos que dentro de lo que sería la sumatoria de la fuerza en Z tenemos el peso, el peso hacia abajo. Entonces decimos menos el peso igual a 0. Ese peso corresponde al peso en este caso del semáforo, o sea esto que tenemos por acá. Aquí vamos a tener el peso, ¿no? Va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Entonces decimos por acá, menos el peso igual a 0. Entonces vamos a tener 0.5, volvemos a copiar lo mismo, todo esto igual. Y este que está negativo lo pasamos a positivo por acá. Y luego lo reemplazamos, vamos a tener entonces 0.5, lo mismo, ¿no? Que teníamos acá. Y esto igual a 196.20 newton, que era el peso, ¿no? Que habíamos calculado inicialmente. Luego tenemos el sistema de ecuaciones para la fuerza en X, pues ya teníamos acá el equilibrio. Solo copiamos esta parte. Ahí tenemos 3 sobre raíz cuadrada de 25.25 fuerza AB, etc. ¿No? Es lo que podemos observar por acá. Aquí está. Es lo mismo. Luego para Y, copiamos igual. Acá tenemos lo mismo, solo copiamos esta parte que tenemos acá. Y para Z, pues copiamos esta última ecuación que nos quedó por este lado. Entonces por aquí está, ¿no? Y ahí tenemos ya el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Si nosotros resolvemos ese sistema de ecuaciones que vemos por acá, todo esto. Ya ustedes conocen cómo resolver un sistema de ecuaciones de tres variables. Si nosotros resolvemos este sistema, vamos a tener que la fuerza AB es 347.96 newton. La fuerza AC es 413.11 newton. Y la fuerza AD es 173.98 newton. Y de esa forma el sistema estaría en equilibrio, considerando la masa de 20 kilogramos que nos están dando, es opuesto a una altura de 3.5 metros. De esta forma hemos solucionado ya el problema. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.